Hoy se lleva adelante el último día de clases de cara a lo que serán las próximas vacaciones de invierno en todas las escuelas de la ciudad de Santa Fe. Es por eso que en una de ellas realizan un balance de esta primera etapa del año. Balance para nosotros, como lo demostraba el acto recién, positivo, muy positivo. Muy trabajoso, pero muy positivo. Creo que los docentes cada día tenemos más trabajo, bueno, porque estamos inmersos en una sociedad que no colabora tanto con las normas escolares, pero de todas maneras nos seguimos esforzando y creo que las cosas a nosotros nos están saliendo bastante bien. ¿Se ha alcanzado un nivel alto en conocimiento en cuanto a los chicos? Y se trata de mantener el conocimiento, el nivel de conocimiento de los chicos, pero bueno, a veces cuesta bastante, los chicos tienen otra impronta, ellos quieren otras cosas y bueno, por ahí el conocimiento académico les cuesta un poco, pero bueno, se insiste con eso. Luego de este balance hablan los chicos, que repasan la primera parte del año y algunos ya planifican sus vacaciones. ¿Cómo te fue esta primera parte del año en la escuela? Digamos que bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? El recreo y jugar con mis amigos y estar acá con ellos. Bien, bien. ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Me voy a ir, no sé, a pescarme hoy. ¿Cómo te fue? Muy bien, pero bueno, en matemática no tanto. Bueno, ahora vas a disfrutar las vacaciones, ¿qué tenés en mente? Por ahora nada. Más o menos. ¿Qué hay que mejorar? Matemática, matemática, matemática y naturales. ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Jugar a la pelota, jugar a la play y bueno. Mal en matemática. Matemática y un problema los tres, tenemos algunos problemas. Escuchame, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? Voy a jugar, jugar y jugar.